El diputado Federico Samarvide tiene la palabra el diputado Federico Samarvide. Gracias, señor Presidente. Nadie niega que la situación en Argentina económica sea muy difícil, que estamos claramente en una crisis económica, pero quiero hacer un poco de memoria, lo dijo recién el diputado Niki Cantar, respecto a cómo llegamos a esta sesión. Se habló mucho del quórum de esta sesión, los que querían que diéramos quórum con la excusa de poner el Congreso a funcionar, lo hacían con la intención en realidad de cerrarlo, fíjense que ironía, poner el Congreso a funcionar para después ponerle un candado. Estamos esperando, como dijeron, el 12 de diciembre iban a enviar el presupuesto nacional, que es la ley de leyes, que es la ley que le da principal sentido a esta casa, y han anunciado que lo van a hacer en marzo o abril, sumado a esta ley que declara 9 emergencias y que le da facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. La verdad que lo que creemos es que en definitiva van a gobernar con esta ley de emergencias, más que con el presupuesto nacional, que es lo que corresponde, porque además van a gobernar con el presupuesto del 2019, con una inflación del 50%, es decir, que de un presupuesto de 4 billones de pesos, para que la gente lo entienda, son 4 millones de millones, el presupuesto del 2019 y una inflación del 50%, estamos en una recaudación de 6 billones de pesos. Esa diferencia va a tener el Poder Ejecutivo, facultades para asignar partidas en forma arbitraria. Casi todos los indicadores, insisto, nadie nega la situación grave que tenemos, pero muchos indicadores económicos están en el promedio de los últimos 36 años. El desempleo, por ejemplo, está en un 10.6% actual, y el promedio de los últimos 36 años es el 11%. La situación del año 2002 era mucho más dura que ahora en todos los indicadores socioeconómicos, sin embargo, la ley de emergencia que se sancionó fue mucho más restringida. Entonces, la verdad que llama poderosamente la atención que pretendan que demos facultades extraordinarias de esta forma al Poder Ejecutivo Nacional, y todo el trabajo que hace la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pretendan que la deleguemos en una sola persona que es el Presidente de la Nación. Muchos de nosotros creemos que la salida a este país va por fortalecer el parlamentarismo y no por seguir haciendo hincapié en un régimen hiperpresidencialista como el que tenemos. Me llama la atención que no se esté hablando esta noche en este recinto de la tremenda devaluación que estamos pasando hoy en Argentina. En el 2002, el gobierno de Eduardo Dualde generó una devaluación de 300% en pocos días, se pasó de 1 peso el dólar a 3 pesos el dólar. Fíjense, he traído esto valida el dólar antes de las primarias de este año, antes del 11 de agosto. Este es el valor del dólar hoy. Me dirán, bueno, parte de esto fue el gobierno de Macri, pero la verdad que los mercados tomaron que a partir de las PASO, las elecciones las había ganado el actual Presidente Alberto Fernández y reaccionaron en consecuencia. Esta devaluación brutal de casi 100% en 4 meses, reitero, pero casi 100% en 4 meses, implica que muchísimos argentinos perforan el umbral de pobreza. Hace dos años votamos una reforma impositiva con una tendencia a la baja de aportes patronales para favorecer la generación de empleo en Argentina. Lamentablemente, este proyecto que presentan frena esa reducción de aportes patronales que busca fomentar el empleo en blanco, que busca que muchísimos argentinos puedan acceder a un empleo genuino y estable, y la verdad que es una pena retroceder en lo que muchos consideramos que es una clave para la salida de la Argentina, que es la reducción de la presión fiscal. Lo más triste, se ha hablado mucho hoy de esto, es el congelamiento de jubilaciones que este proyecto plantea. Miren, si este proyecto lo presentara un gobierno no peronista, seguramente estarían acusando y diciendo, oh, es un gobierno neoliberal. Sinceramente creo que muchos diputados del oficialismo no votan esta ley convencido, la votan por una cuestión de disciplina partidaria. Muchos de los que hace dos años se llenaron la boca hablando de proteger a los jubilados, recuerdo 17 toneladas de piedra tiraron en el Congreso, 17 toneladas de piedra, por una fórmula que vino a compensar a los jubilados por la inflación prevista. La anterior fórmula, quiero decirlo, la anterior fórmula basada en una sentencia judicial, lo hacían base a crecimiento económico. No digo necesariamente fuera mala, digo que en un contexto de inflación alta, esta fórmula protege mejor a los jubilados. Tal es así que muchos están reclamando, tal es así que muchos gremios pidieron estar incorporados, entre ellos los docentes, de estar eximidos de este congelamiento por 180 días, de estar eximidos de congelamiento de jubilaciones. No tengo nada contra los docentes, mi pareja docente, ahora el tipo que es cuentapropista, el tipo que está fuera de ese régimen, ya terminó, señor Presidente, que se joda, ¿qué hacemos con ese jubilado? Le decimos al jubilado que cobra 20.000 pesos, le decimos, vos podés aguantar, miren, tenemos la mejor predisposición para ayudar, pero seguramente no es la forma este proyecto de ley, del cual claramente estoy en contra de lo general, voy a hacer algunos aportes en la discusión en particular, este proyecto de ley no llena la heladera de nadie, ni mucho menos pone plata en el bolsillo de los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.